Hola amigos de youtube y en este canal reunimos 77games Continuamos con la historia de Fallout 4 Es el último punto de control Donde hemos quedado Bueno donde se paralizó el juego ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Parea! ¡Has estado fenomenal azul! ¡No puedes ocultarte siempre! ¡No puedes ocultarte siempre! ¡No puedes ocultarte siempre! ¡Pero! ¡Se me está acabando la munición! ¡Hm! ¡Hoy no se lucha! ¡Todos muertos! ¡No está! ¡Humano débil! ¡Humano! ¡Juguemos! ¡Si tenemos que bailar! ¡Bailemos! Puto las estrellas ¡No sé si a esto también le parece! ¡Dónde se han metido! Puto ¿Dónde se entró ya que se están asolados? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No entiendes! ¡Lo que no puedes acabar! ¿A dónde está güey? ¿Qué es eso? No sabían cuándo rendirse, ¿verdad? Ah, por aquí. ¡Has desaparecido! ¡No es justo! ¡Juguemos! ¡Ahí está! ¡Juguemos! ¡Pucho, marico! Se puso el que mostra pecho. Y le meto una, güey. ¡Este va a ser! ¡Nunca quieren hablar! ¡Mierda! ¡Sí, señor! Solo uno de nosotros va a sobrevivir, y ese no eres tú. ¿Estás seguro? ¿De dónde te has metido, eh? ¡Pienso encontrarte y matarte! Ven, humano, ven, ven, ven. Tengo un regalo para ti. Voy a espachurrar tus sesos. ¡Vienen mutantes! ¡Vienen mutantes! ¡Balados! ¡Ese era el último! Me gusta, es terrible. ¡Venga, yo voy a hacer una adentro. ¡Es este! Grita, suplica por tu vida patética! ¡No está! ¡Humano débil! ¡Puedo olerte! ¡Culebrilla escurridiza! ¡Pienso usar tus tripas como collar! ¡Y otra destrucción! ¡No querida, llegáramos a esto! ¡No! ¡Es mejor que desperdiciarlo! Voy a seguir con este. Me gusta este. ¡Me subo! ¡Esto es nausea a punto! ¡Bien luchado, Omar! ¡Morirás, Augusto! ¡Azul, aquí, allá! ¡Eh! ¡Están aquí! ¡Nuestra nunca! ¡Hasta! ¡De modo, es mucho para recargar, ¿no? Estás igual que yo. ¡Puta! ¡Arriba, allá! ¡Allá, tonta! ¡No voy allá! ¡Deberían haber huido! ¿Cómo subió una llave? ¡No voy allá, joder! ¡No voy allá, joder! ¡Te encontraré pronto, humano! ¡Hora de morir! ¡No voy allá! ¡No voy allá! no me gustaría estar en tu lugar que duele la cabeza vamos o chica ¿Será por acá, güey? Está abajo. ¿Cómo salgo de acá ahora? No sé cómo salgo de acá, güey, perro. Por aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Buena chica. ¡Suscríbete! 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 ¡Y matarte! ¡Mierda! ¡Los he perdido! ¡Estás aquí! ¡Deja de esconderte! ¡No! ¡Y con vida! ¡Ah! ¡Fu! ¡Fu! ¡Has estado fenomenal, Azul! ¡Fu! 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 ¿A dónde está Loquio estoy buscando? ¡Fu! ¡Fu! esta abajo esta en esa dirección pero ah para quien lo quiera como tiene la carne no se se será de humano es por esta dirección wey pero es que por arriba y la la que una Oh, me salió. Me acabo de salir, güey. Vamos a ver. Por acá no era, güey. Me acabo de salir, güey. Si esto no demorará para cargar. Es que... Es que está por acá. Está aquí. Y luego paso al Quimbia. El Pueblo. El Pueblo. El Pueblo. El Pueblo. Es que esto no es. El Pueblo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y entonces... Está detrás... Está detrás de mí. Detrás... Quítate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se puede comparar con la escuela de Diamond City, aunque tiene menos agujeros de bala. A mi izquierda. No hay una llave. No hay una llave. Esta era la última. ¿Cómo pasó allá? ¿Por qué para buscarla en el primero? Si hubiera un ascensor no era mejor. No hay una llave. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a salir y tráeme la otra chica que se abre. Voy a salir. Te voy a salir y tráeme la otra chica que abre las cerraduras estas. Prende ahora la llave por acá. Prende ahora la llave por acá. Prende ahora la llave por acá. Te voy a salir y tráeme la llave. Te voy a salir y tráeme la llave por acá. Te voy a salir y tráeme la llave por acá. Te voy a salir y tráeme la llave por acá. Te voy a salir y tráeme la llave por acá. Eh, eh. Porque es que no puedo. Te van a ir, deja de pronto esa chica me abre eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marica, ¿dónde está eso ahí? Detrásito mío Entrada es por acá Por esta puta puerta Avísame si puedo ayudar a aliviar la carga O si quieres que revise algún texto Joder, alguien tiene la llave de eso ¿Qué pasa? 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 ¿Y está aquí? ¿Y esto aquí? Gracias. Cierre que, ah, pero no se nada de puertas, coño. Carpeta personal. Carpeta personal. Entrada privada. Tuve 76. Sí. Aquí está otra. Carpeta personal. Acabo. Acabo. Once. Coffee. una llenada de puertas no hice nada de puertas y la llave estará por aquí y la llave estará Oda. 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 Todo esto dedicado a la búsqueda del conocimiento. Oda. 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 con esa puerta bueno va a tocar que no se hace otra misión toca hacer otra misión porque dice que está aquí y ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ángulo le puedo dar a esto? ¿Qué otra misión se puede hacer? Pucha, me pase. Pucha, me pase. Ya hago esta otra misión. Quiero acabar este juego rápido. Si me consigo otro. Claro que tengo otro ahí, pero... Pero, pero... Me estoy divirtiendo como yo quiero. Ahora puedo hacerle un nuevo juego. No, no, no. No, no. Voy a salir de acá y voy a hacer la transmisión. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Voy a pensar que McDonald's te ha concedido permiso. Lo dejaremos así. Lo dejaremos de aquí. Lo dejaremos de aquí. Yo solo... Yo solo... Solo he venido a beber. Ni me gustas tú, ni me gusta tu emisora. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y tanto. Aquí está el tipo, eh. ¿No puedes dejarme en paz? Ni me gustas tú, ni me gusta tu emisora. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Todo bien por aquí? ¿Te parece que está bien? Porque no, no lo está. Yo no sé qué habré hecho para merecer esto. Ojalá se fueran. ¿Por qué no les haces frente? No, es decir, no, eso estaría mal. Con ellos podría... la cosa podría volverse violenta. Bueno, pues dice que no hay nada que preocuparse de nada. Pues noten que todo va bien y eso... Pues sí, es una locura, ¿verdad? No sé, es raro. No te preocupes, yo te cubro. Bueno, si crees que va a funcionar... Estoy detrás de ti. ¡Pírate, socio! Vale, está... Bueno, basta ya. No sé por qué no se oye. No sé por qué no se oye, amigo. Y tampoco... Hola, amigo. No te dejaré. Hola, ¿qué hay? Yo... Lo digo en serio. ¡Déjame! Creo que ibas a decir... O ya verás. ¿Es así, Travis? Ibas a decir... O ya verás. Me pregunto qué viene ahora. ¿Qué vas a hacer, hombrecillo? Hola, amigo. Yo... Hola, amigo. Te dañe, Rob, Travis. Voy a destrozar de algo. Yo voy a decir... A todos los que te ayuden. Hola. Hola. Venga. No tenemos por qué hacerlo. ¡Pírate, socio! ¡Qué desperdicio! ¡Mola idea! ¿Vadim? Me pican a risas, te pasa. Ibas a ayudar a Travis en pelea. No asesinar a alguien en mi bar. ¿Por qué crees que esto estaba bien? No volverá a pasar. No puede volver a pasar. ¿Por qué eran únicos tíos dispuestos a hacer resto? ¡Has jodido bien jodida! Intentaré arreglar Leo, que has formado. Mientras, no mates más personas y ayuda con resto de plan. ¿Conoces a Scarlet? Sí. Trabaja aquí desde hace tiempo. Sé que solo soy barman, pero veo cosas. Veo cómo la mira Travis y veo que a veces ella mira a él. Si alguien que no fuera su patrón sugiere a ella que pase más tiempo con Travis, a él vendría bien. ¿Por qué debo hacerlo yo? Piensa. Soy jefe de Scarlet. Si digo que debe ver a Travis, ella pensará que ya no es solo camarera. Parece que también debo decir, por favor, no mates a nadie. Esto es para ayudar a Travis. No matar por diversión. Haz lo que sea para que ella vea a Travis y todo esto valdrá pena. Y tú y yo no hemos hablado de esto, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Y ahora, ¿qué güey? ¿Quién es Scarlet? Vámonos, aquí tenemos que combinar a... A Sean Ray. Y es de noche. Y es de noche. Espero que no te hayas metido en ningún lío al venir aquí. Es el puente del río. Los supermutantes lo usan para atender emboscados. ¿No sabes lo que estás buscando? Pues tenemos que todo. ¿Qué? ¿Tienes un problema en la vista? ¿Quién es Scarlet? Ah, tú. ¿Señorita? Es mi turno de descanso. En realidad, quería hablarte de Travis, si tienes un rato. ¿De Travis? ¿En serio? ¿Él te ha hablado de mí? Me he enterado de la pelea. Travis fue... Bueno, fue muy valiente. ¿Te gustaría que me hubiera hablado de ti? Sí, bueno, supongo que sí. Es decir, está claro que me gusta. Quizás... No, no puedo. No puedo. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Créeme, se me ocurren cosas bastante horribles. Mira, no estoy preparada para eso. Mira, Travis es un buen chico. Sé que te gusta y... Creo que tú le gustas a él. Vete a hablar con él. Vale, lo haré. Iré a verle ahora. Gracias. Chillo, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que hablar? Gracias. 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 No, 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 no. Está por acá. Hola, Yefim. Es horrible. Lo sabía, lo sabía. No tramaba nada bueno y ahora mira qué ha pasado. Debes ayudarme. No puedo hacerlo. Debes ayudarme. ¿A qué te refieres? Me refiero a Vadim. Se lo han llevado. Unos hombres entraron. Dijeron que eran amigos de los que mataste. Dijeron que Vadim les debía dinero por aquello. No quiso pagar. Le agarraron y dijeron que le obligarían. Y se llevaron a Vadim a rastras. Debes hacer algo. Por favor, dime que puedes hacer algo. ¿Sabes dónde se lo han llevado? No, no sé. Siempre fue él quien trataba con ellos. Yo intentaba evitarlos. Travis podría saberlo. Deberías preguntarle. Por favor, date prisa. No quiero que le pase nada a Vadim. Me toca hablar con Travis otra vez. Coño. Y ahora, ¿dónde está Travis? Travis está para acá. No hay que avergonzarse por tomar drogas de vez en cuando. Solo uno puede proveerlo. Lo que hay a ser. Lo que hay a estar. ¿Qué está pasando? ¿Y ahora con Keba? ¿Has visto a Vadim? Lo secuestraron en Dagout y Jeffim cree que podría saber dónde se lo llevaron. ¿Qué? Ese chiste no tiene gracia. Nada de gracia. ¿Crees que es una broma? Pues no, lo digo en serio. Espera, ¿qué? ¿Va en serio? Vaya, caray, esto es... por aquello que sucedió, ¿verdad? Es... es culpa mía. No otra vez. Esto es entre Vadim y esos hombres. No es culpa tuya. Pero si yo no me hubiera metido en una pelea con ellos, esto no habría pasado. No te castigues de esa forma. Lo único que podemos hacer es pensar en cómo solucionarlo. Mira, la verdad es que... es que no... es decir, no tengo muchos amigos. Si Vadim ha desaparecido, o tiene problemas, o... o lo que sea, le ayudaré. Probablemente será peligroso. Las cosas se pondrán feas. No soy... no soy estúpido. Sé que lo será. He oído lo suficiente para saber que se habrán atrincherado en la vieja Vintown Brewery. Debemos entrar. Vamos en serio. Y... y luego podemos traer a Vadim de vuelta. Y todo arreglado. ¿Verdad? Yo... conseguiré un arma. Y te veré allí. Solucionaremos esto. Es mi turno de descanso. Ahora es... no. Es mi turno de descanso. Es mi turno de descanso. Como sigas mirándome así, empezaré a sospechar que eres un sitio. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¿Consejo de última hora? Nunca he hecho nada parecido Yo entro primero Y tú vas detrás Vigila mi espalda Vale Lo que tú digas Espérate Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué demonios ha sido eso? No hay nada ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos perdiendo gente! ¿Dónde tienen a esta chica? ¡Que carapido! ¡Vas a morir! ¡Gracias! ¡No sabías si vendría alguien! ¡Creía que esto sería final! ¡Gracias! ¡Te has portado genial! ¡No hay de qué, Vadim! No íbamos a dejarte a merced de esos tíos. ¡Buen hombre! ¡Estos idiotas tenían chapas y drogas por ahí tiradas! ¡No se dieron cuenta de que me llené bolsillos! ¡Te mereces mi botín! ¡Ah! ¡Y Travis! ¡Me sorprende verte aquí! Hola, Vadim. Me alegra que estés a salvo. ¿Cómo te has dejado engañar para venir? Yo... No me han obligado. Quería ayudar. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres pozo de sorpresas, amigo mío! Disculpe. ¡Joder! ¡Vaya día, eh! Oye, escucha. Quería darte las gracias. Esto ha sido... Bueno, ha sido una locura. Pero he aprendido mucho, creo. ¡No! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno... Eso es lo que he estado pensando. Después de todo esto, pienso en las cosas que me preocupaban y parecen... tonterías, ¿sabes? Por ejemplo, ¿de verdad me preocupaba estar en la radio? No es nada comparado con que te peguen una paliza, te disparen... Puedo hacer mucho más. Debo hacerlo. Pero... Gracias de nuevo. Te debo una. ¡No! 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 Amigos, yo les dejo este video por acá. Si les gusta la gana, suscríbanme a mi canal. Debo comentar aquí. ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 ¡No!